¿Qué está pasando Corillo? Hace tiempo que nací un vlog desde el viaje. Hoy voy a bloguear porque hoy voy a hacer algo diferente. Que no sea trabajar. Me estoy poniendo en red y se supone que vaya a ir a comer a Airbonds. No sé si hayan escuchado un sitio en, creo que es por Plaza de América. Que en el Hamburger voy a ir con dos panas para allá y pues meterle. Y grabar lo que me vaya a comer. Y si hacemos algo después, grabar eso también. Así que vamos para allá. Venimos para Airbonds, Corillo. Esto está encendido. Ando con Orville. Ese era Emery. Ya pedimos. Las torpezas están a dos por cinco. Vamos para allá. Por qué no se nos está encerrar. Vamos al escenario. Vamos al escenario. Vuelien. Vamos al escenario para el Pará. Vamos al escenario. Vamos. Vamos al escenario. Vamos al escenario. Vamos al secenario. Vamos a dejarme adquirirlo. Ok, Corillo. Ok, corrido después de Airbonds, venimos a janguear a The Office. The Office, un local aquí en Trujillo, es como si fuera un tavern de Irish. Irish pop, no, porque no un pop, cabrón. Irish pop, ahí no dice Irish pop. The Office es un Irish pop. Cabrón, porque ahí no dice Irish pop, ¿me entiendes? No, no, son las 1, vamos para casa. Digo, me van a dejar en mi casa porque ando en punk. So, hablamos ahorita. Ok, corrido, llegué a casa. Encontré mi gorra, mi gorra estaba en el carro que me estaban llevando. Se me olvidó decirles ahorita, lo que quería decir cuando me interrumpieron los panos míos, es que The Office es una taberna, venden cervezas artesanales, es súper a fuego, el ambiente es súper a fuego. Está en Trujillo Alto, lo pueden buscar en Facebook, The Office. Y en verdad, el ambiente es súper chévere, si querés ir a janguear, hoy era un viernes y no estaba ni vacío ni lleno. Se fue en un sitio donde tú puedes ir, beberte un par de cervezas, vacilar un rato con los panas, hablar mierda, entonces fue lo que yo hice. Y nada, mala unía que a lo mejor en el video de, en verdad, en la parte del blog, que se veía los hamburgers, no se veía muy bien, porque allí no había mucha iluminación, pero en verdad, Airbuns también, lo voy a poner en la página de Facebook, en la descripción de este video, quedó súper exagerado, yo pedí uno que se llamaba La Azteca, que tenía, era un hamburger con queso Monterrey y pork, lechón, barbecue pork, y estaba exagerado, o sea, estaba metiendo bien exagerado, apoyándolo local, corillo, ya llegué a mi casa, voy a dormir, lo hago mañana. ¡Fuego!